los 500 mil de bullying siguen dando de que habla el remón pozo y le saca un trabalengua señores villalona pues nadie cree en el que el urbano le da que esos 500 mil a su esposa cada mes y es que ahora pues el humorista y productor de televisión remón pozo les saca tremendo trabalenguas a bullying 47 luego de que éste dijera que le da 500 mil pesos mensuales a su esposa vamos a ver ya bullying dañó la vaina dando día 500 mil mi esposa ahora se haya chin los mil pesos que le doy criatura yo no canto de moho yo lo que hago es chistecito y eso lo que da espesito y es para el compadre yo cuánto no quisiera yo comprarte tu carterón pero confórmate con la luis valga porque no hay para luis butón ella peleando me dice mira la esposa de bullying todos los meses 500 mil él le deposita a ella y eso es para que complementa y que se arregle las uñas y yo lavando ropa sucia tu camisa tu pantalón yo voy a dejar esta vaina yo voy a cantar en voz él lo comió se junto con esto no bien lo comió el loco el loco bien señores ahí está las declaraciones de bueno el vídeo de raymond pozo en la que un yo yo realmente considero que es un privilegio paulín que es raymond pozo le haga un trabalenguas de los de compañeros que haga que le haga una parodia realmente esto ha causado mucho de que mucha controversia mucho de que hablar estos 500 mil pesos de bullying que le da su esposa que realmente no es algo habitual en república dominicana de que a una mujer verdad siempre siempre ha existido eso de que a la mujer hay que dar a mujeres hay que darle su quincea entonces esto da mucho morbo de que bullying diga que era 500 mil pesos a una mujer que ella no ella no 500 mil pesos no lo usa ella en el mes porque con 500 mil pesos señores se hacen muchas cosas en república dominicana mucha cosa que te sobra ella tú sabes para darte la vida de la princesa diana un ejemplo aquí verdad entonces realmente mucha gente le ha dado con eso bullying y dice que él le puso sopita a esto en un momento puede ser verdad que la un mal me un mes que le vaya bien le puede pasar unos 500 mil pero todos los meses o sea tú le estás dando todos los meses 500 mil a la mamá de tus hijos que hay pero bárbaro tiene cuando ella vamos a decir con 100 mil lo hace o menos que tampoco lo vamos a poner y que ella me entiendes sabes que hay vidas en este país que son son bien caras entonces son unas realidades que hay gente que tienen unos gastos hasta hasta más de 100 mil pesos mensuales pero 500 mil son 500 mil señores de una vez le damos la bienvenida al compañero arizmendi la antigua que va a debatir con nosotros del tema líder yo feliz agradecido y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes en este maravilloso espacio el cual se ha convertido en el programa premium de la juventud miren 500 mil son 500 ustedes saben esos carritos de chain como se ponen con 500 mil pesos es sabroso ahora bien en unos tiempos donde la mujer lucha por su independencia por el empoderamiento salir a relucir este tipo de cosas lo que es penoso y le voy a decir porque porque hoy en día todos los que abogamos por la libertad de la mujer y esa mujer come comida que yo te tengo que dar que yo te que tú me tienes que mantener porque yo soy linda y porque yo soy mujer ya eso no existe y que se quiera promover en estos tiempos un tanto fuera de lugar claro está a su pareja usted tiene que ayudarla y si usted está a un nivel usted debe de ayudarla siempre a que ella se mantenga su nivel porque usted necesita que su pareja esté a su lado no atrás ni delante ahora bien usted salir a reducir en medio de comunicación que como una cuota una obligación un pagaré que usted le da 500 deja mucho que decir si lo hace si lo hace estás podríamos decir de otro modo fomentando fomentando algo que que no vale la pena porque ahorita cuando se vaya a la pegada tú le vas a dar los 500 mil no siempre no siempre van a estar entonces lo ideal es que usted a su pareja le prepara proyectos le diga mira mi amor vamos a trabajar esto mira el manager mío se gana tanto manager no vemos ven trabaja aquí no lo puedes sacar un día pero con un decir decir es que se yo me asesora de imagen coge llamada lo que sea coge llamada que exacto recesionista vela yo pago que si yo cuánto de de recesionista ven en la que me maneja la cuenta gana tanto toma pero así de que hoy en día un hombre eso no se usa de que un hombre de que toma tanto por tu linda cara eso está difícil eso está jodón yo sé que hay muchas mujeres aquí en la república dominicana que no están mirando ahora y que su esposo la tienen viviendo bien pero busca que en la empresa alguna función y eso eso es un tema compañero porque eso usted ahí está por ejemplo vamos a decir meneando meneando un avispero porque tú sabes que hay muchas mujeres que van en van en contra de que se regule eso de la de la de la de la igualdad de entre hombres y mujeres eso no es un grupito compañeros que no quiere de mujeres que no quiere eso que que se que entiende de que el hombre siempre tiene el hombre siempre tiene que darle es que es que hace mira por más que se ha luchado con eso no hay forma y se ha luchado oye me no hay forma y te explico la que hay pero en algún momento de la cultura dominicana la mujer la gran mayoría lo dice en las estadísticas no lo digo yo tienen salario más alto que los hombres y todavía hoy en día la gran mayoría no todos usted invita a una mujer a cenar a un restaurante ella a lo mejor con una tarjeta con 20 mil pesos disponibles y usted que cobró haciendo malabares 10 mil 12 mil pesos quincenal por ejemplo todavía hay verdugas que en su casa comen por ejemplo una cena sencilla usted le invita a salir y allá en un restaurante se te tiran un plato caro y no son capaces de decir por ejemplo ya que me comiendo por lo menos la bebida nos bebimos cinco cervezas la bebida y la propina van por mí no todavía un alto número de mujeres deja que tú pagas la cuenta aún sabiendo por ejemplo tú ganaste 12 mil quincenal y ella busca 30 y dejan o sea porque la cultura sí y no es un asunto de que no ya eso viene ahí porque la tienen a mola en su casa no te dejes tú eres una mujer así no te dejes para igualar nada por el estilo entonces si lo que buscamos realmente es el empoderamiento la libertad de las mujeres las mujeres tienen que empezar desde ya yo sé que hay muchas que lo están haciendo porque repito no son todas que son así pero sí la gran mayoría incluso usted ve que habla mucho de que no sé de que esta es una sociedad machista eso es tan así una realidad tan así que incluso las mismas mujeres que andan contigo por ejemplo y y ella paga lo que dice no ese es un mamita que hombre este este es un hombre nada que tú con una olla del diablo encima y si ella paga ya entonces son ellas las que tienen ese derecho sobre ti entonces este asunto de bullying que se ha hablado muchísimo yo si él me dice que le en ocasiones hasta más pueda de que le dé pero ahora bien que que mensualmente en su presupuesto hay 500 en la cartera disponible yo eso muchísimo porque 500 son 500 pesan duelen y más para gente que andan trasnochándose en discoteca en paris y demás duelen porque que cuando tú calcula que tuve que dar una cuenta tuya te le hacen así rían y le arrancan 500 se siente el número siguiente no me diga 50 75 años no hacen tanto dolor pero cuando son 500 que son 500 son 500 como 500 se hacen muchas cosas son muchas seguimos el próximo tema vieron bueno antes del segundo tema ahora que recordando que raymond pues le hizo un trabajo ahorita lo llevan hace un o sea ahorita hacen un sketch una parodia y tenemos una llamada llamada en el aire buenas tardes buenas desde sosua en qué cable de sosua no ve por favor rápido ese es de lancer cable de lancer de lancer cable atención mi gente de sosua de lancer cable así que ya ustedes saben mire el asunto de bullying créaselo no porque 500 son demasiado pero ustedes saben la mayoría de esto urbano dirige urbano de dónde sacan el dinero de dónde sacan el dinero gráfico la mayoría de ellos así muchas gracias se fue el canal el número del canal que me interesa también el número del canal es el 413 413 413 para allá en sosua un saludo gracias 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 no no sosua que de aquí por noreste si 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 estoy confundido en la parte norte del país mire líder gracias por el honor de su llamada hay un punto muy determinante mire yo no descarto que en un momento dado de la vida como todo el narcotráfico haya permeado porque el narcotráfico ha estado en todo el lavado de activos ahora bien ya nosotros tenemos que ser justo y responsable que artistas consolidados ya como bullying y otro el alfa yo no creo que tiren o sea ya ellos teniendo la posibilidad de buscarse limpio sean tan tontos como para mezclarse a ese tipo de cosas saludo saludo buenas tardes hermanos osobrosos como están bien bien y usted estamos bien es manuel de este lado eh dímelo manuel que es lo que tranquilo tranquilo un saludo a la familia musicala ahí eh y a los y a los y a los que estaba de vacaciones me lo encontré en la calle de salcedo eh dile que soy yo manuel que lo saludé y pregunté a cual de los dos a cual de los dos a villalona que me lo encontré ah ok un saludo manuel hola hola como tu estas hermano mucho mejor gracias cuéntame manuel de lo de bullying dime ok no lo de bullying esta fácil lo de bullying fue un huevito que ese le zafo que el puso que el dijo algo que no debió de decir en ese momento el difiero totalmente del señor que llamó el joven que llamó en la llamada anterior porque el narcotráfico es algo que se cuela en todos los ámbitos pero no creo que ellos sean tan tontos para coger de ese dinero y mucho menos para de esa ganancia estarla dando en esa cantidad de así a una mujer a una novia a una esposa lo que si entiendo es que el puso su huevito que debió como dice el en la noticia que el le puso mucha sustancia mucha sopita eh mucho sazón entonces ahí sí eso va por ese encaminado a esa línea él se pasó el puto su huevito de abertura y él tiene que que retractarse de eso es lo que yo entiendo yo creo que le puso un cero de más o un cinco de más antes de pasar con la compañera eso dejen eso de estar mezclando el narcotráfico con la música señores en la música y en lo digital es demasiado dinero bueno ya llevo que sigue el bochinche tenemos ya 33 días con este hablando de lo que tiene que ver con lo que supuestamente bullying le da a su pareja y es que ahora se está poniendo la credibilidad de bullying de acuerdo a lo que mencionaba de la cifra y donde estuvo el actual pareja pues secundada diciéndole de que sí de que realmente pues tiene ese dinero mira lo que pasa yo soy el tipo de persona que yo no sé yo no sé que qué cantidad de dinero gana bullying mensual yo no sé yo no sé si él tiene una entrada buena yo no sé si para él eso es bien lo que sea porque él se ve una persona muy dadivosa pero con las personas que lo merece podemos ver el caso hablamos aquí de con la mamá que o sea la madre que le dio la vida junto con la madre que lo cría ¿verdad? entonces ¿qué pasa? como yo no sé lo que ocurre a puerta cerrada ni manejo la contabilidad yo no puedo decir sí o si no porque no sé el mundo artístico me diseñé muy grande se mueven muchísimas cosas entonces yo no sé realmente sí, 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 no ahora bien eso hay muchísimos hilos ¿dónde? pues nosotros sacar y desglosar este tema pero si está o no está esa cantidad de dinero si es esa es menos es más allá él porque está él yo digo como que estamos haciendo tanto cosas con dinero que ajeno que uno de nosotros o sea con tres días hablando de lo mismo y esto si es mentira bueno ya lo dejamos a ella quise brillar bulín con esto pero le da su dinero a su esposa si es esa cantidad pues amén porque es de él me debe entender si fuera algo que nos perjudicara a nosotros o a los medios o algo tú ves que pudiéramos alterar la imagen de una institución o de una persona tú dices González pero de dinero de él cantando en la fiesta en la tarima en cosas y que es lo que le da pues ya debo decir señores desde acá que Camila Merejo está hablando desde su dolor porque ella calculó y 500 mil es lo que se gastó en ella ella calculó chain carrito de chain tanto salón tanto yo te dije los trucos el domingo es lo que Camila consume atención Odimar Odimar el presupuesto de 15 años de relación en un mes 15 años de relación salón uve chain maquillaje 15 años son muchos son 500 usted sabe lo que hay que brasear para dar 500 como yo digo independientemente de que los urbanos pican muy bien es la verdad pero cuando ellos vean esos jalones de esa cuenta no porque de picarle ellos los pican pican mucho dinero por verdad es desembolsillo ese 500 para la mujer porque cuando un ejemplo tú tienes 200 y tú le sacas 10, 15 no es nada pero a 200 tú le sacas por ejemplo 75 tú dices espérate exacto Camila a ver tú un ejemplo porque ok escucha no a nivel pica pollo porque yo sé que a nivel pica pollo son muchas las recargas que compras y muchos los chinitos alta gama media porque tampoco yo me parece que la dama sea de bullying no es alta gama sino gama media verdad porque no no es el consumo de una mujer gama media gama media alta en cuanto a 100 más o menos mensual la inversión es que depende pero de qué por ejemplo yo soy yo soy gama media pero en algunas cosas por ejemplo hay que considerar mucho vayan para Chinatown que tan bueno y sale mejor que comprar original muchas veces pero por ejemplo yo 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 poniendo un ejemplo mío yo mensual en todo pero a mí se me van 10 a veces 11 más o menos tú sabes que antes de irnos la pausa la esposa del presidente dio mucha controversia este fin de semana porque tiene una cartera de 3.000 dólares euro de euro 3.000 euros tú sabes entonces si si es una persona ya que gasta 3.000 euros por ejemplo una cartera ya tú puedes decir bueno 500.000 no le saben a nada porque si en una cartera ponte tú que le des para mensual compro una cartera de 2.000 y 3.000 euros ya sea alta gama bebé ya de ahí para allá entonces hay un nivel que los 500.000 no no eso no pasa desapercibido no porque ya eso estamos hablando de alto no niveles eso es por ejemplo mira el cielo está aquí y ellos están allá arriba por cierto mi futura suegra Raquel Abaja eso es nivel dios ya eso es nivel dios porque esa gente están sano del bolsillo son la realeza de la república dominicana desde antes de llegar al poder que ahí si tú no vas a ver las hijas las hijas las hijas piensan que no que no hay delincuentes